hola chicas como estan y bienvenidos a un nuevo video de esta vez estamos aqui en un nuevo videito hoy en la chica zombie se enamora de mi y estoy aqui con kata anuncia y bueno chicos todo el mundo recuerde dejar su like suscribirse para mas videos y activar esa hermosa campanita tambien recuerden seguir a kata anuncia en twitch que hace directo todos los viernes ahora si kata anuncia estas preparadisima para esta aventura preparadisima pues vamonos kata vamonos eso de noche kata que paso hola mira aqui guapo corre kata no suscríbase chicos dale kata pero cuando vamos a llegar ya ha pasado 3 horas aqui estamos cerca que me lo esta diciendo el telefono como que te lo esta diciendo el telefono acaso el telefono habla no me voy aqui a mi mira aqui pone una señal por aca de que tenemos que tomar ahorita atajo por aqui guancho corre pero espera kata como que atajo por aca si ni siquiera hay carretera aqui esta lleno de pasto quitalo quitalo de medio ven ven a ver yo te quiero invitar al cine al cine pero yo no veo que bueno tal vez sea una historia de terror tal vez sea un cine 3d kata no pues que miedo a ver oh mira juancho ¿Qué es eso? Encontré un libro aquí tirado ¿Había un libro aquí tirado, Cata? Sí, justo aquí enfrente, a lo mejor no tenía que cogerlo A ver, a ver, a ver, mira Dice libro viejo, a ver Cata, léelo, yo no sé leer Bueno, vaya a leerlo un poquito Si estaba aquí es por algo, a ver Dale, Cata Dice la leyenda de que en estas tomas Hay una chica que cada 21 de julio Aparece Ah, bueno, pues qué bien que hoy es 21 de junio, Cata Sí, nos salvamos, mira, ¿sabes qué? Vámonos, Cata ¿Qué? Yo me equivoco, que era 21 de junio ¿Cómo? ¿Cómo? No puede ser, no puede ser Pero eso no tenía nada de malo Y no decía nada más en el libro, Cata A ver Ah, también decía Es que pone una cosa bien extraña Y no entiendo esto Por invocación ¿Cómo? Y pone una letra muy rara Apotopá, apotopá, apotopá ¡Ay, ay, ay! Pero, pero ¡Ay, tú también te cayó un rayo! Cata, cuando dijiste eso me cayó un rayo Y como que se... Ay, espera, espera que estoy ardiente, Cata ¿Cómo que se hizo de noche, Cata? ¿Qué mal de noche, Washi? Yo me tengo que ir ya a casa Mi mamá me va a regañar Pero, ¿cómo que te vas a ir de acá, Cata? No, 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 no me vas a dejar acá solo Y me tengo que ir, Washi, yo me voy ¿Cómo? No, espera, Cata, no te vayas Cata, tienes una tos horrible Cata, pero Cata ya no está ¡Qué extraño! A ver, yo me voy a ir a este cementerio ¿Qué suena? ¿Hola? ¡Hola! No veo a nadie, ¿dónde estás? ¡Encerrada aquí! ¿Encerrada, en dónde? ¡Aquí, donde las trampillas! ¡Esto es una tumba! ¡Una tumba se está moviendo, chicos! ¡Qué miedo! ¡Hola, buenas! ¿Qué es eso? ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú en la pregunta? ¿Qué haces ahí abajo? Ven, salte ahí Venga Tranquila, tranquila Salte ahí, perfecto Muchas gracias por salvarme No, no, pues no me pidas gracias La cosa es tener más cuidado las próximas veces, ¿eh? ¿Cómo te has resbalado ahí? ¿Qué es resbalado? Sí Sí, llevo ahí dos años ¿Cómo? Sí Yo soy una chica zombie Y tú tan guapo y sabroso ¡Ey, ey, ey, ey! Espera, 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 espera ¿Cómo que la chica zombie? ¿Cómo que guapo y sabroso? Espera un segundo O sea, ¿tú eres la que decía el libro? Sí ¿Más que has escrito un libro? Ay, qué bien Siempre había querido tener uno No puede ser Y mi amiga se ha llevado el día Espera, espera, espera ¿Acaso es una broma de Cataluña? Dime la verdad ¡Quítate la máscara! ¿Pero qué no es esa? ¡No! ¡Quítate la máscara! ¡No tiene máscara! Debe de pegarme, porfa No hay máscara Aunque si quieres Lo podemos hablar todo En una cita Y te cuento todo ¿Cómo? Pero, pero Pero, un segundo A ver, a ver, a ver Cuéntame la verdad ¿Cómo? ¿Tú? ¿De qué vas a estar acá? ¡Ay, ay! ¡No, qué asco! ¡Ay! Olía horrible ahí A ver, espera ¿Qué intento ir? ¿Eso son...? ¿Eso son...? ¿Eso es...? ¡Uy, uy! Que esto es de mi pierna ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo que de tu pierna? Vamos a hacer una cosa Tú cuéntame ¿Cómo resultaste aquí abajo? ¿Cómo muriste? ¡Ay! Es una historia muy triste ¿Qué pasó hace dos años? Como ya te he dicho ¿Dos años? ¿Qué pasó? ¿Ahora te digas? ¿What? Estaba yo En el hospital ¡Ay, no, no, no! ¡No me puede dar! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡No me puede dar la luz! ¿No te puede dar la luz? O sea que... No, espera ¿Tú no me estás trolleando? ¿En verdad? ¿Eres una zombie de verdad? ¡Sí! ¿What? Morí hace dos años Estaba en el hospital Me vieron en el alta ¡Estornudé! Y me caí por la ventana ¡Morí! ¿Cómo que se caíste por la ventana Con un estornudo? O sea ¡Qué muerte más tonta! Digo Creo que era muerte Creo que era muerte Claro Sí ¡Tenía alergia! Vale Tenía alergia A estas plantas ¡Achí! ¡Ay! ¡Ay! Bueno pues Pues nada Vamos a hacer una cosa Si quieres podemos ir A donde Catanuncia Y a ver ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer contigo? Vale Por favor Pero a ver ¿Y cómo hacemos Para que puedas pasar Ya que está de día? Yo creo que Con que esté contigo Todo saldrá bien ¿Cómo estés conmigo? ¿Voy a alejarte Solo un poquito para allá? Oye ya está ¿Eh? Ahora es de noche Pero ¿Qué le pasa al día de hoy? Está bastante raro A ver No sé Mira tú no te preocupes Ven sígueme por acá A menos de que tengas una maldición No tienes ninguna maldición ¿Verdad? Eh No No Pero Tengo mucha miedo Podemos ir Agarrándote la mano Agarrándote No Sígueme por acá Es mejor y más rápido Ven sígueme Aunque es una zombie Creo que no puede ir tan rápido ¿Ah si se puede? Madre mía Sí A ver a ver Sígueme entonces Madre mía Es que es zombie más extraña A ver Cata Bueno bueno Ya vamos llegando No te preocupes Mira que vas dejando Todos tus huesos de camino Estoy muriendo de cansancio Eh bueno Muerta ya estás Pero Digo Digo Estás vivísima y coleando Pero mira De acá llegamos a la casa de Catanuncia Mírala ahí Una casota Ay Dios Esto no estaba en mi época ¿En tu época? Pero si solo llevas dos años muerta Pues la han construido muy recientemente Está muy guay el decorado Sí Bueno muy guay No Últimamente Cata como no ha estado en la casa Mira la tiene bien Bien olvidada Y todo Su piscina está sucia Uy pero si esto está genial Mira ¿Cómo que? Huele horrible Si huele a odio Todavía mira ¿What? Me he comido No espera Yo no voy a ir contigo Mira sabes que Cata Abre la puerta Le voy a romper un video Una o dos esta vez Cata Me he comido Otra vez Encontra lo mismo Mi plano Eh bueno Ya tranquila Cata Hay problemas mayores ¿Te acuerdas de ese libro Que estabas leyendo tú? De que una chica zombie Se empieza a llover De que una De que una chica zombie Y eso Pues mira lo que tengo aquí Hola Que asco Que feo ¿Cómo que quedas Que feo? Cata Tienes que entender Que tú la invocaste Ahora eres su madre No pero huele horrible Huele peor que mi piscina Hueso novena Se metió a la piscina Prácticamente se baño Con agua En tu pelo No pasa nada Cata Ahora tenemos un problema Mayor que el olor Es una zombie ¿De verdad? Claro Mira Baja dale una pierna Y verás como huele a un hueso Pero si esto es un pelo Bueno 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 Mira Sabes que Acá no estamos para ajustar Cata Dime que solución Podemos hacer Para devolverla otra vez A la tumba Que no me persiga Ayúdame No sé Si 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 no Si no sé Si no sé Si no sé Con razón no está en paz A ver, a ver, a justísima, dice Cata ¡Ajusta! Tenía una pregunta ¿Tú te sientes en paz contigo mismo? ¿Que has descansado en vida y en muerte? ¿O no? Ahora mismo estoy un poco enfadado porque Veo que tenéis muchas fotos Juntos, pero bueno, no pasa nada Amor, nosotros nos haremos más, ¿a que sí? ¿Cómo? ¿Qué acaba de decir, Cata? ¿Qué le has dicho? ¿Qué le has dicho a Spammy mientras yo no estaba? Pero no le he dicho nada, Cata Solo la reviví, ya, bueno, la reviviste tú Solo hablé con ella y la ayudé a salir de su De su cementerio Pues el libro solo dice Que te tienes que hacer cargo de ella Y hacer que descansen en paz por fin Así que yo digo que se vayan a vivir en casa ¿Cómo? ¿Cómo que nos vayamos de su casa, Cata? ¿Cómo no me has dejado con este gran problema aquí? Pues yo no les quiero Quir diciendo cosas Bueno, pero Cata está celosa Como una zombie ¡Sí! ¡No quiero que no se les vayan a vivir en casa! ¡Solo que está apestado con toda mi casa y mi pudo! ¡Fera! ¡Ay! ¡Ay! Toma, porque me has quedado muy bien Mi hueso favorito ¡Yako! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, Cata, hasta luego Ya veré cómo lo soluciono Bueno ¡Adiós, pelón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, se los pelón! ¿Tú en tu época te trataban tan raro como en esta? No, la verdad Pero bueno, por fin estamos solos ¡Aaah! Pues sí, estamos Estamos solos, la verdad Pero ¿Puedes darme un poco de espacio? Solo quiero saber ¿Cómo puedes estar más tranquila? No sé Quizás con una cita Con un chico guapo Calvo Morado ¿Qué? Vegano, quizás Uy, 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 uy Pues mira, la verdad es que Yo ahorita mismo no No estoy buscando Tener una cita con nadie Ni siquiera quise pensando Estar con alguien ahora mismo Simplemente quiero estar solo ¿Podríamos hablar luego? Mira que hay luna llena y todo Bueno Supongo Bueno, muchas gracias por entenderlo Ahora sí Me voy sin que ella me persiga a todo lado Voy a descansar aquí mismo Disculpa ¿Podrías dejarme de mirar, por favor? Sí, 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 sí ¿Qué hay? ¡Cata! ¡Cata! ¿What? ¡Cata! Se está rompiendo los tibes a Cata Pero ¡Cata! ¡Cata! Cata, tú que eres mi mejor amiga ¿Qué hago cuando una Cuando el chico que me gusta me rechaza? ¡Decéntralo! ¡Este juez! ¡Toma el pata! ¡Ay, Cata! ¿Cómo que me traes? ¡Ay, Cata! ¡Cata! ¡Acabo de secuestrarlo! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡Cata! ¡Cata! ¡Saca un arma y mátala! ¡Aunque ya esté muerta! ¡Por favor! ¡No, palo! ¡Pégale con el palo! ¡Auxilio! ¡Defiéndeme! ¡No! 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 ¡Vamos a matar a alguien muerto! ¡No! ¡No le he matado! ¡Seguramente va a volver! ¡Esa arma está en pela! ¡Eso es, Cata! ¡Eso es! ¡Pero mira! ¡Yo sé que va a volver porque sigue viva! ¡De acá que vuelva! ¿Qué solución le podemos dar para que esté tranquila? ¡Tengo una idea, Cata! ¡Tengo! ¡Una idea! ¡Mira! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Léeme ese libro que hay para poder solucionarlo! ¡Y le damos algún regalo y eso! ¡Para que esté en calma! Me acuerdo, Wacha, pero perdí el libro, ¿no lo quieras tú? No, ah, sí, acá lo tengo Toma, lee lo que yo no sé leer, Cata Ay, Dios mío, Dios mío, en cualquier momento puede volver Lee, 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 Cata, lee Voy a leer Eso Pone que Y que a los hombres les gusta Comer galletas ¿Cómo que comer galletas? Ya, pues no sé Segundo gusto de los hombres les gusta comer galletas Mira, ¿sabes qué, Cata? Tráeme un arma de esas que tú tienes arriba Y yo le demuestro al zombie que es estar pacífico Ahí está Ay, no, 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 un galletazo, no Trae un bazookazo, Cata Un bazookazo, ahí está, ahora sí con eso Dale, dale Zombie, ¿estás por ahí? Rigoberta O Geoberta, ¿cómo te llames? Geoberti, no me acuerdo cómo se llamaba ¿Dónde estás? ¿Juanchat? ¿Qué haces ahí? Cata, cata ¿Con las galletas? Ah, pues perfecto, tenía un regalo para ti Con mucho, muchísimo, muchísimo amor De parte mío a tuya ¿El qué? ¿El qué? Ay, es el anillo para la boda Ay, ¿qué me pongo yo? Sí, sí, el anillo para la boda Ven, ven, sígueme, sígueme Acá te tengo unos sorpresos Quedarte Ven, ven, ven Voy, 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 voy Dale, ven, no te preocupes Ven acá Dime, dime Te puedes hacer perfectamente como a este lado de aquí Aquí Ahora sí Ahora sí Vete para donde viniste ¡Zombi! ¡Toma! Perfecto Ahora sí que sí, Cata Ya he liberado esta maldición He acabado con el zombie Y ahora sí puedo estar tranquilo ¿Dónde estás, Cata? Anuncia mía ¿Atrás? ¿Cata? ¿Hola? Ahora sí que sí Ya que he acabado con ese zombie Nada me va a impedir a estar contigo, Cata ¿Eh? Me da mucho miedo, Cata Mira, hay que ver el ojo Llegó estirado Pues ve a recogerlas, Cata A ver Cata, yo ya me voy a hacer una mudanza No quiero vivir cerca de este lugar Que me da mucho miedo de que vuelvan Bueno, Cata, pero Pero tú te vas a decir No sé, Cata Mira, ¿sabes qué? Yo también me voy, Cata Ya me voy a mi casa El día de hoy se fue bastante extraño Así que yo me voy Dale ¡Adiós, Cata! ¡Cuídate, Cata! Ay, Dios mío Y otro día más Feliz Gracias a Cuanchístico Ahora sí ya me voy Ya me voy de aquí ¡Nos vemos, chicos!